Ya, dame el aceite de culebra Eh, le vamos a hablar ahora La especie De los retiles Especialmente la culebra Hay víboras Hay Hay boas Pero Todas sueltan un aceite ¿Qué es? ¿Por dónde lo sueltan? Con usted Se le cansa la cintura ¿Cómo? ¿Cómo se te cansa la cintura? De la suela ¿Por ahí no es la suela? Entonces usted busca suela aquí Ah Entonces usted busca En la caje de boble de abajo Cuando se le quema la caje de boble Usted busca aceite de culebra Se lo pone alrededor de De la barriga La cintura Y el pene Entonces ¿Y tú no vas a llevar esa charla? No, porque es científico ¿Qué verá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué compañera? ¿Cómo se siente? No, usted verá que si encuentra una loca No es la loca que va a acabar con usted Es usted con la loca Fíjame la loca De nuevo, de nuevo Ok Repíteme en chino ¿Y si encuentro la loca entonces? No, no, a mí no me grabe No, a mí no Ya le sabía Graba para allá Mira, pues sí Bueno, ya hubo una interrupción Pues la luz que se fue Ya regó Quítate la cámara Fue un apagón Ponga la cámara otra vez Ya está puesto Reanudando El aceite de culebra Te aviva el movimiento De la cintura Oye, ¿tú no puedes bailar? No ¿Tú te pones un poco de aceite de culebra? Yo, yo no puedo ¿No puedes? ¿No puedes? ¿Qué es eso? Pilonía Aceite de culebra Y usted verá Como su compañera Se va gozosa Y sorriendo ¿Y si encuentro una loca? Bueno Hay locas Que no tienen que usar Aceite de culebra Porque son Chupadoras, chupadoras Serpientes Pero Te deja morado Todo morado Aquí O una víbora Una víbora Va a tener unos colmillos La víbora La víbora